Y esta noche comienza el 15º Festival Internacional de Jazz en Punta del Este. Desde mañana miércoles hasta el próximo domingo 9 tendrá lugar la 15ª edición del Festival Internacional de Jazz de Punta del Este. Será la finca del Sosiego, allí en Punta Ballenas. Y como siempre, llegarán figuras de todo nivel del jazz y de diferentes partes del mundo, aquí al Uruguay. La Batería El viernes también a las 20, Marco Sur All Stars, con los uruguayos Popo Romano y Nicolás Mora, entre otros, y New York City All Stars, además de Claudio Roditti Cuartel. El sábado 8, Edmar Castañeda, en el Arpa, junto a Prepiñán, el grupo Yotam, del guitarrista Yotam Silverstein, junto a Lewis Nash y el cuarteto del saxofonista Jimmy Green. El domingo 9, el cierre iniciará con un Trumpet Summit que integrarán varios músicos, Edmar Castañeda con invitados, y Paquito y amigos, junto a George Cable, en el piano y otros. Por venta de entradas hay información, comunicarse por correo electrónico a festival.com.uy Paquito Rivera, uno de los protagonistas de este festival internacional de jazz de Punta del Este, habló con Telemundo. A pocas horas de comenzar el decimoquinto festival internacional de jazz, aquí en la finca de Sosiego se ultiman los detalles. Si Telemundo participó en uno de los ensayos, nada menos ni nada más que junto a Paquito de Rivera, que presenta su libro en Punta del Este. Paisajes y retratos. ¿Qué hay dentro de ese? Ese es mi tercer libro, es un libro de viajes, eso es lo que es. Yo viajo tanto y tan constantemente que decidí meter en un libro todas las cosas que me pasan por ahí en los viajes, ¿no? Punta del Este está entre esas cosas también, y hay un capítulo muy bonito que se llama El Quijote del Tambo, que está dedicado a Francisco Jovino precisamente. El decimoquinto festival de jazz internacional de Punta del Este comienza este miércoles 5 y va hasta el día 9. Además de Paquito de Rivera estarán músicos de primer nivel internacional. Viene el tío Corrente de Brasil y viene Benny Green, el gran pianista, y viene Claudio Roditti, mi amigo de tantos años, de 30 años en Nueva York. Viene una colección bonita de músicos y pensamos pedirle homenaje en algún momento a nuestro queridísimo amigo James Moody, que murió hace muy poco, ¿no? Siempre vivirá en nuestros corazones. El lugar, como siempre, es en la finca El Sosiego, en Punta Ballena, y aún quedan entradas que cuestan 70 dólares por día por persona. Se venden en el Palacio de la Música o en el mismo lugar de Joe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!